Síndicos y regidores de Republicano Ayuntamiento de Altamira, honorables integrantes del Presidium, jóvenes alumnos, compañeros, trabajadores de la educación, queridos padres de familia, agradezco al ingeniero Javier Gil Ortiz, presidente municipal, el encargo que me ha hecho y que mucho me honra. Para hablar del licenciado Benito Juárez García, en ocasión de cumplirse el 202 aniversario de su natalicio. Para hablar del hombre formado profesional y políticamente en contra de la corriente, desde su infancia humilde, desde el estudio, desde el silencio, desde la forja del carácter, en fin, con todas esas virtudes personales anteriores a los libros de autoayuda. Para hablar del hombre que se impuso al racismo ancestral, a las dificultades extremas de la educación en un país asfixiado por el clasismo, a los dilemas de su personalidad tímida y cerrada, a las divisiones de su partido, al analfabetismo de las mayorías, que se impuso a la furia y las bajezas del clero y los conservadores, a la intervención francesa. Se impuso también al odio concentrado en su persona de un sector muy amplio, a los episodios de su gobierno nómada, al imperio de Maximiliano, a la crítica de varios de sus compañeros y a las terquedades en el mando. Se le persiguió, se le encarceló, se le desterró, se le ridiculizó y se le quiso convertir en un anticipo del anticristo. Al cabo de todo, su proyecto sigue vigente, porque nadie puede detener las ideas cuyo tiempo ha llegado. Y Juárez, antes que nada, es el mensajero del liberalismo y parece ser que con el tiempo se ha convertido en el otro nombre de México. Los seres humanos que encabezan los cambios acelerados tienen como cualidad suprema su carácter firme de montaña y su inquebrantable voluntad de tempestades. Sin ellos, las revoluciones no se hacen. Son los imprescindibles. El hijo de la Sierra de Ixtlán es uno de ellos. Mal haríamos en creer que un individuo solo es capaz de alcanzar tantos triunfos como los que le atribuimos al indio de Guelatao. En torno a él, observamos a un grupo de varones de pensamiento y acción, la generación libertaria.